Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de ontología. Estamos en el acápice 3 del capítulo 2. Vimos la clase pasada el compromiso, el criterio del compromiso ontológico, especialmente en la versión que nos presenta Quine, y una simplificación que presenta Lorenzo Peña. Bien, ahora, Lorenzo examina una posible objeción que se puede lanzar contra ese criterio de compromiso ontológico. Recuerden que se hizo necesario este criterio, puesto que no por el hecho de que un término aparezca, o un nombre, una descripción definida, aparezca en una oración significativa verdadera, eso no es suficiente como para decir, en la realidad hay algo que corresponda a ese nombre o a esa descripción. Entonces, si es que no es así, si es que no todo término que aparece en una oración significativa tiene un correlato existente en la realidad, entonces, ¿cuándo alguien se compromete con la existencia de una entidad en el universo? Entonces, Quine hace su propuesta, que en última instancia nos viene a decir que si es que es posible, de acuerdo a las reglas lógicas de una teoría, demostrar, es decir, probar como conclusión que existe tal entidad, a menos que se pruebe eso, entonces la teoría no se compromete con ninguna entidad. Bien, entonces habría que, el compromiso tendría que estar explícitamente demostrado, caso contrario, no hay compromiso. Bien, me parece que es un criterio claro, directo, y obviamente Lorenzo lo acepta. Ahora, ¿se puede criticar que, y esa es la objeción que considera Lorenzo? Disculpenme que utilice abreviaciones para no perder mucho tiempo escribiendo, y no solamente cuestión de tiempo, sino por tener una visión sintética, y creo que la síntesis es una capacidad que debemos practicar, así como el análisis, ambas son importantes. A ver, la objeción. ¿Sí? Bien, entonces, recordemos, el criterio está formulado en términos de la lógica cuantificacional, ¿sí? Tiene que demostrarse en la teoría, según sus propias reglas, que existe la entidad phi. Bien, ahora, algunos objetores están insatisfechos con este criterio, porque, según su parecer, por más que en una teoría se tenga este teorema, no por ello se incurre en compromiso ontológico. Según los objetores, el cuantificador existencial tiene una lectura con el verbo haber. Hay aquí, hay una entidad X, pero el verbo haber no equivale a existe. Esa es la objeción. Algunos lógicos creen que sería incorrecto darle un significado existencial al cuantificador existencial. Aquí. Gracias. Bien, es decir, según el objetor, no son sinónimos los verbos existir y haber. El cuantificador existencial tiene la primera lectura, pero no la segunda. Es decir, en una teoría se podría probar enunciados existenciales, pero esos teoremas no tienen que interpretarse en el sentido existencial. Bien, ahora, ¿qué responde ante esto Lorenzo? Bien, básicamente son dos las críticas que plantea Lorenzo. La primera es la de que no se entiende cómo puede ser que haya una entidad y sin embargo que no exista. Es decir, que el verbo haber, que esté separado, que sea independiente de existir. Bueno, podríamos nosotros revisar, por favor, si es que alguien tiene el texto a la mano. Seguramente les pido si es que se expresa de este modo impersonal en lugar de en primera persona. No creo que Lorenzo simplemente esté diciendo yo no entiendo qué podría ser ese verbo haber que no implique, que no entrañe existir. Creo que, creo que más bien está generalizando que no hay manera de comprender que haya una entidad o que se dé una entidad que esté puesta en el universo y sin embargo que no exista. Entonces, tal vez con otras palabras podríamos decir que esta distinción que hacen algunos lógicos es un invento que no sirve. Ahora, la segunda crítica que hace Lorenzo es que tendría que motivarse, darse alguna razón a favor de esta diferencia de significado entre los dos verbos. Es decir, en ausencia de una motivación, entonces esta distinción es arbitraria y motivada. Bien. ¿Alguien conoce el significado de esta expresión ad hoc? Está en latín ad hoc. La H no suena. ¿Alguien conoce qué significa esto? Que una solución, en este caso, esta distinción es ad hoc. Ad hoc significa para esto, para esto, es decir, para este caso particular. Nosotros estamos tratando de determinar cuándo alguien, un filósofo, se compromete con la existencia de una entidad. El cual nos dice que se incurre en ese compromiso cuando dentro de la teoría podemos probar que existe esa teoría. Perdón, esa entidad, ¿sí? Estamos hablando de fi. El objetor simplemente no acepta, se opone, rechaza ese criterio, pero es simplemente porque no quiere que una teoría tenga compromisos existenciales. Y para conseguir ese objetivo se introduce, se inventa esa distinción. Entonces, la segunda crítica de Lorenzo es precisamente hacer ver que esta distinción es inmotivada, no está justificada y simplemente sirve para este caso particular. carece de motivación. Entonces, seguramente el espíritu de... de la objeción es la de que mientras una teoría incurra en menos compromisos ontológicos, tanto mejor, ¿sí? Quizás la actitud que hay detrás de esta objeción está muy cercana al nominalismo y, por lo tanto, tienen un... ven con malos ojos el que una teoría contenga compromisos a varias entidades. Bueno, para terminar este acápice 2.3, simplemente quisiera añadir que Lorenzo cree que tenemos que, por una parte, tener claridad con respecto a qué se compromete ontológicamente una teoría y que en caso de que querramos nosotros reducir esos compromisos ontológicos, no sería conveniente, en cambio, incurrir en una inflación conceptual. Es decir, recuerden que en la clase de ayer yo les ponía dos dos entidades, una frente a otra, por una parte el universo, por otra parte la teoría, y cuando nosotros hacemos ontología, una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué existe en el mundo? ¿o qué tipos de entidades están acá, en el universo? Entonces, podemos empezar diciendo hay individuos, hay además universales, existen hechos, y otro tipo de entidades más. Acá, la teoría, en cambio, está simplemente compuesta por expresiones lingüísticas. Entonces, empezamos por nombres, pueden ser nombres comunes, nombres propios, como por ejemplo ver silla, cuenca, podemos tener predicados, como es rojo, variables, variables, tenemos, bueno, variables de individuo, variables de predicado, functores, los cuantificadores, etcétera. ¿sí? Entonces, lo que hace Quine es establecer una conexión, un enlace entre variables individuales e individuos. Entonces, la carga ontológica existencial de la teoría se concentra aquí en las variables. ¿sí? Hay un eslogan inventado por Quine, ser es, ser el valor de una variable. Ahora, podríamos decir que un predicado se refiere a un universal. ¿sí? Bueno, ahí podemos complicar este esquema y precisamente ya inmediatamente vamos a ir a la sección 2.4 donde vamos a discutir la existencia de los universales. Bien, entonces, aquí en el universo podemos tener poquísimas entidades, tipos de entidades o muchísimas. Este universo puede parecer un desierto o una jungla. Bueno, esos son los extremos, ¿verdad? El nominalismo prefiere un universo pobre, en cambio, por el otro extremo, queremos un universo abundante, rico. Eso es el, o bien, pensemos en el machete o en la navaja de Ockham, esos quieren que no se abulte el universo. Ya, eso es algo ontológico. Por otra parte, ¿qué pasa con la teoría? ¿sí? La teoría también puede ser o sencilla o complicada. Podemos tener cantidad de variables o unas poquísimas, un solo tipo de variables o muchas. Entonces, eso es la complicación conceptual. O también el Quine la llamó complicación ideológica, pero en un sentido diverso al que tiene en los contextos políticos. Entonces, lo que hacen los nominalistas es reducir los compromisos ontológicos, pero en cambio complican la teoría, abultan la cantidad de conceptos, relaciones semánticas, etcétera. Lorenzo pone una restricción no sería conveniente que nosotros evitemos compromisos existenciales a costa de tener una inflación, una abundancia de conceptos, por ejemplo, de tipos de variables. entonces habría que más bien mantener un equilibrio, sería preferible tener acá una abundancia de entidades con sencillez o simplicidad de la teoría, y eso la simplicidad, la sencillez son valores epistemológicos que pueden servir de norma al momento de elegir una teoría. Si dos teorías son igualmente, tienen igual poder explicativo, pero la una es complicada, la otra sencilla, las normas de un buen método científico me van a aconsejar elegir o preferir la teoría más sencilla a igualdad de poder explicativo o fecundidad. Entonces, ¿para qué complicarnos en conceptos, en variables, en tipos de predicados cuando podemos hacer lo mismo con menos? Eso a nivel de la teoría, pero en cambio, acá, la idea de Lorenzo es hasta cierto punto opuesta a la visión del nominalista, quien está contento con pocos tipos de cosas, de existentes, y más bien prefiere una plétora, una riqueza de tipos de entidades. Bueno, entonces, con esto doy por terminado este a capítulo 3 e inmediatamente paso a la siguiente sección, 2.4. No sé si tienen tal vez alguna pregunta, alguna crítica, algún comentario. no? Entonces, No.